Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para hablar de Starfield, donde ha salido a la luz información súper interesante, información además oficial, ya que proviene de uno de los diarios de desarrollo publicados por la propia gente de Bethesda. Y tenía muchas ganas de comentar con vosotros esta noticia, sobre todo porque Starfield es uno de los videojuegos que más espero, uno de los videojuegos más ambiciosos que se están poniendo sobre la mesa y de los cuales si dicha ambición por parte de Bethesda se llega a materializar de manera correcta en el juego, que eso ya sabéis, como digo siempre, la obra final será la que hable, podríamos estar ante uno de los grandes videojuegos no sólo de 2023, sino de la historia de los mundos abiertos. Y esto además aplicando ya el concepto de, vamos a decir, universos abiertos. Pero esa observación la ampliaremos un poquito más adelante, al final del vídeo haremos un poco de reflexión y ahora nos centramos en hablar de lo que se ha puesto sobre la mesa en ese último diario de desarrollo donde ha habido datos que me han gustado un montón y empezamos hablando de lo que serían las misiones o encuentros ocasionales. Una especie de sistema de misiones donde podríamos decir que esto va a estar enfocado casi casi a lo que sería el contenido más secundario, pero no por ello aparentemente genérico y esto es, como digo, vital para que nosotros queramos perdernos por la obra. De hecho, el desarrollador que aparecía en la entrevista comentaba que, hablando un poco de estos encuentros ocasionales, habrá momentos donde igual nos acercamos a un planeta, detectamos la señal de un asentamiento, vamos a ese asentamiento y nos encontramos a un NPC que nos dice, oye, pues mira, nosotros vivimos aquí, a nuestras anchas, pero alguien, un grupo de piratas, bandidos, etcétera, ha secuestrado a una persona de nuestro grupo y eso nos llevará a que tengamos que visitar otra zona de ese planeta o una nave o otro planeta diferente para rescatar a esa persona secuestrada y esto lo ha puesto él como un ejemplo de muchos, no diciendo, esto es una milésima parte de lo que puedes encontrarte dentro de esos encuentros y misiones ocasionales que irán teniendo lugar por el universo. Esto me parece, y aquí recalco un poco mi opinión personal, como digo, algo vital, porque creo que dentro de un título tan ambicioso a nivel de escenarios, repito, estamos ante un juego donde vamos a poder visitar una enorme, una enorme, bueno, tremenda cantidad de planetas, obviamente no todo se puede dejar de cara a lo que es la creación manual por parte de la desarrolladora, también va a haber un componente procedimental, por supuesto, pero me gusta ver que ese componente procedimental no va a ser el núcleo, ¿de acuerdo? sino que vamos a tener bloques de contenido secundario pero trabajados por la propia desarrolladora para que, como digo, nosotros queramos perdernos por esos mundos, por esos universos, más allá de lo que va a ser la historia principal, que obviamente será ese núcleo que nos moverá, ¿no? Pero el hecho de tener un componente secundario trabajado y estructurado es algo que me emociona como persona a la que le encanta explorar. Luego también, otro de los puntos fantásticos, es que se ha hablado un poquito de la Tierra y esto me ha gustado un montón porque nos ha dado una pista interesante de cara al lore del juego. Ya sabéis que en el pasado pudimos ver, de hecho en el gameplay que se presentó, pudimos ver el mapa estelar del sistema solar, es decir, pudimos ver ese mapa donde veíamos Marte, veíamos la Tierra y dijimos, cuidado, ¿podremos ir aquí? Y digamos que en este diario de desarrollo han lanzado un poquito, han asomado la patita, han dicho, mira, te dejo verme un poco el tobillito y tú ya decides. Pero han comentado que efectivamente nosotros dentro del sistema solar podremos ir a Marte donde hay un asentamiento, ¿de acuerdo? Un asentamiento humano, funcional, pero cuando han hablado de la Tierra han dicho que una de las misiones que tendremos también será descubrir qué pasó en la Tierra. Lo han lanzado así, ¿no? Como una misión de artefactos que nos llevará a descubrir lo que pasó en la Tierra. Dándonos a entender, y esto obviamente ya partiendo de una interpretación que cada uno de nosotros podamos hacer, pero han dado a entender como que la Tierra tuvo algún tipo de problema grave. Cataclismo, vete a saber, guerras, inserta problema, ¿no? Que a día de hoy pueda pasar. Pero es un poco como que fue abandonada, ¿no? En parte de universo o digamos planeta post-apocalíptico o planeta del cual pues ya no queda nada de lo que fue. Me ha gustado mucho esto porque indudablemente Starfield parte un poco de lo que sería una temática, por supuesto, de ópera espacial pero ambientada en lo que sería nuestro futuro, ¿no? Es decir, partiendo con la Tierra como la cuna de la humanidad. Y me gusta mucho que vayamos a tener una referencia no solo a la Tierra sino también a investigar qué fue, bueno, de dicho planeta. Creo que es muy interesante y como digo, va a poner una capita de lore espectacular. Pasamos a lo gordo. Pasamos a la chicha achichosa. Tema facciones. Han comentado que obviamente las facciones van a tener un peso muy importante en la historia de Starfield donde cada una de ellas pues obviamente tiene unos intereses o unos objetivos pero de la misma forma han comentado que una de las intenciones por parte de los desarrolladores es el no bloquear al jugador digamos a nivel de eliges una facción y automáticamente pierdes la oportunidad de poder disfrutar de las misiones del resto. Han dicho que no va a ser así. Que van a mantener una, digamos, trama argumental o una estructura de facciones donde en una misma partida nosotros podamos disfrutar de gran parte del contenido de todas esas facciones. Por supuesto, esto no implica que no vaya a haber un sistema de karma o un sistema de decisiones ya que lo han dado a entender en plan de podremos disfrutar de las facciones pero han dejado ahí como unos flequillos, ¿no? donde indudablemente yo creo que llegará algún momento donde algún tipo de interacción con una facción tendrá pues una consecuencia de cara a la otra como hemos visto, por ejemplo, dentro de lo que sería la construcción de facciones de mismamente Fallout New Vegas en ese caso desarrollado por Obsidian, ¿no? Pero se nota mucho que con las palabras que estamos teniendo por parte de los desarrolladores creo que con Starfield se va a implementar muchas de las cosas que Obsidian dejó en Fallout New Vegas a nivel de, como digo, construcción de lore, temática y nuevamente facciones, ¿no? Y ese elemento de no, digamos, estrangular al jugador o meterle en esa encrucijada de hostias qué facción elijo, qué misiones me voy a perder, qué no me voy a perder pues aparentemente quieren, digamos, solventarlo un poco en cierta medida, ¿no? Lo cual me parece perfecto. Otro punto fantástico que me ha gustado un montón es la interacción de los compañeros en las conversaciones. Ya sabéis que aquí los compañeros o los acompañantes que tendremos es algo que ya conocemos, hemos podido ver alguno que otro por ejemplo ese robot acompañante qué tan buena pinta tiene pero aquí se ha anunciado una función que realmente me parece curiosa y es que, por ejemplo, si nosotros vamos con un acompañante y estamos dentro de una conversación con un NPC ¿de acuerdo? Pues igual llegamos a un momento donde la conversación con ese NPC no nos permite avanzar llegamos a una barrera dialéctica donde vete tú a saber o por la propia construcción de nuestro personaje o por la falta de X atributo conversacional no podemos superar lo que sería esa conversación que nos lleve a un desenlace de una misión pues aquí tendremos la opción de decirle a nuestro acompañante en plan de mira, yo con esta persona no puedo hablar más habla tú y será nuestro compañero, nuestra compañión el que se meta en la conversación para intentar, bueno resolver dicha situación lo cual va a dar una consecuencia ya sea positiva o negativa es decir, meter a un compañero en una conversación no implica que matemáticamente se vaya a resolver de la mejor forma posible igual metemos a un compañero que es un zarrapastro y la caga estrepitosamente y acabamos todos liándonos a tiros o igual metemos a otro que no que va más por la vía dialéctica y consigue resolver ese conflicto esto me gusta porque aquí nuevamente tenemos ese factor de que los compañeros van a ser algo más que NPCs que vamos a tener como apoyo en el combate sino que van a tener una personalidad van a tener una historia y eso nuevamente también creo que es una gran reminiscencia de lo que pudimos ver como digo de Fallout New Vegas y también se materializó en Fallout 4 pero los acompañantes desde luego creo que van a tener un peso importante por lo que están diciendo narrativamente hablando repito y esto es vital para que nosotros nos sintamos dentro pues tanto de ese universo como de nuestra propia tripulación ya que aquí recordemos que vamos a poder contratar tripulación gestionaremos la nave y cositas de las que ya hemos hablado y que por no volver a repetir y alargar este vídeo pues ya la sabréis un poco si seguís el canal o si habéis visto los diferentes diarios de desarrollo de Bethesda y luego también por supuesto el factor de consecuencias esto es una de las cosas que han plasmado y es que no estamos ante una estructura narrativamente lineal sino que hay unas consecuencias en base a nuestras decisiones algo que ya hemos comentado un poquito en el factor de facciones pero que por supuesto también van a tener lugar dentro de lo que sería la narrativa principal esto es muy importante para mí y es aquí donde tengo un poquito de miedo y lo comento porque creo que donde Bethesda perdió el norte a la hora de implementar este factor de consecuencias de una manera digamos fluida o orgánica fue en Fallout 4 creo que Fallout 4 narrativamente y como RPG sobre todo en el factor conversacional es un juego bastante desastroso en muchísimos sentidos tengo esperanzas con Starfield por supuesto porque lo que se ha visto incluso por la propia creación del personaje los propios diagramas o pantallas que ya hemos podido ver si que se da a entender que el factor narrativo el factor de conversación perdón va a tener un peso importantísimo y eso de momento me deja con unas esperanzas muy pero que muy positivas ahora ya llegando un poco al final a lo que sería mi opinión personal sobre todo esto y sobre Starfield como digo hace muchísimo tiempo que no hacíamos vídeo hablando de este juego vuelvo a recalcar lo dicho al principio creo que Bethesda está siendo muy ambiciosa con este juego muchísimo no es malo esto no es malo pero las ambiciones en el mundo de los videojuegos las conocemos todos hemos visto juegos que iban a venir a revolucionar el mundo y al final se han quedado pues en no malos juegos pero ni mucho menos en lo que se prometió y por eso mismo como consumidores sin ser negativos tenemos que estar un poquito con la raja relajada pero de la misma forma si Bethesda realmente y voy a partiendo un poco del pensamiento que yo quiero mantener que es el pensamiento bonito el pensamiento positivo si realmente Bethesda consigue aplicar todas estas ambiciones que hemos visto de cara a Starfield en los diferentes diarios de desarrollo en la diferente información que se nos ha ido presentando creo que podemos estar ante ese gran juego de mundo abierto un título que también la gente tiene que aprender a interpretar porque ya sabéis que aquí ha habido mucha comparativa con por ejemplo No Man's Sky que es una comparativa que no me gusta cuando digo a la gente comparar Starfield con No Man's Sky no me gusta porque Starfield va a ser un juego single player donde vamos a vivir nuestra aventura con un contenido creado para un concepto single player será mayor será menor será mejor será peor lo veremos pero creado para un elemento single player No Man's Sky es un juego que se aleja mucho de eso aunque sean juegos de temática espacial son títulos que no tienen nada que ver uno con otro ni mejor ni peor muy diferentes y por eso no debemos buscar un No Man's Sky dentro de Starfield creo que eso es un grandísimo grandísimo error pero ya os digo a mí me ilusiona mucho más Starfield que No Man's Sky y eso que No Man's Sky me encanta pero para mí Starfield lo que están poniendo a nivel de información a nivel de quest a nivel de cómo se está exponiendo el lore de todo ese nuevo universo me está pareciendo una cosa extremadamente espectacular y solo espero de corazón pues que esté un poquito a las expectativas que los desarrolladores nos están poniendo en nuestros dientes ya largos de por sí así que bueno dicho esto gente me despido con muchísima emoción con este grandísimo juego que vamos a tener en este 2023 que ya me estoy frotando las manitas de ganas y obviamente aunque seguramente haremos más vídeos de Starfield que este no será el único pero creo que no hace falta decirlo estará en el canal igual que todos los juegos de Bethesda han estado aquí en este canal siendo una desarrolladora que con sus más y sus menos que todos conocemos pues consigue hacer títulos que realmente me atrapan durante muchas horas y además como he dicho también muchas veces a la hora de construcción de mundos abiertos de llenar los mundos no solo con misiones o tal sino con esos easter eggs tan chulos a la hora de perderte y buscar la de horitas que voy a pasar en Starfield no están escritas y yo creo que aquí estaremos muchos de acuerdo así que nada gente ahora sí que sí me despido espero que tengáis una buena tarde y por supuesto nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego